¿Quién se iba a imaginar que Maloba iba a resultar honesto? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos una vez más en este nuevo programa, en este nuevo formato. Estoy platicando con Ernesto Saldaña ahorita a la entrada y le digo que ¿quién iba a imaginarse que Mario López Valdés fuera a resultar honesto a comparación de Quirín Ordaz Coppel con todo lo que tiene que ver la depredación del erario en lo que es el deporte? ¿Cómo estás Ernesto? Gracias por la invitación. Bienvenido. Con toneladas de información que a lo mejor la gente desconoce y que yo creo que es importante que se ventile porque esto de los estadios ha costado miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Recalcarle eso a la gente miles de millones de pesos. Y bueno, todo ese dinero que se desvía para estadios que son negocios particulares, que es deporte profesional, que no es impulso al deporte de la juventud, pues es dinero que se retira de áreas prioritarias como la salud, como por ejemplo la infraestructura básica, como por ejemplo las becas, etc. Entonces aquí es donde se va el dinero de Sinaloa y desgraciadamente terminan los bolsillos de unas cuantas personas. Porque para que entienda mejor o al dedillo la gente, cuando yo le digo esta frase de que Maloba resultó ahora sí que honesto, nos referimos a que cuando Maloba estaba en esto de crear el estadio de béisbol para la familia Ley López, pues todo el mundo por lo menos dijo, ah, ¿qué inversión va a haber? Y hablábamos que de 300 millones, 400 millones, ustedes estuvieron muy activos en lo que tiene que ver con la defensa del patrimonio ahí. Y cuando de repente se habló de 800, 700, 800 millones de pesos, dimos el grito en el cielo, periodistas y gente como ustedes, de que cómo era posible de que alguien pudiera agarrar dinero público, dárselo a un empresario tan quitado de la pena. Y ahorita, créanlo usted, Kirín Ordaz Coppel ha hecho cuatro veces lo que hizo Maloba y sin aspaviento. Y es más, todavía enfatizando él que él lo puede hacer y lo hace con sus amigos y sin ningún problema. Así es, totalmente. Mira, haciendo una pequeña reseña, y aquí es donde traigo el asunto del Estadio Ángel Flores, aquí tengo incluso los contratos, hacemos una breve recordar que el estadio, la primera vez que es el Estadio Ángel Flores, que fue el inicio y el detonante. Empezamos con los estadios de béisbol, porque hay de béisbol, hay de fútbol, hay de básquetbol. Empezamos con los de béisbol. Mira, no me van a dejar mentir estos documentos que traigo aquí. Y en 1997, y ese es el convenio cuando estaba Salvador Osorio de alcalde, que le iban a meter al estadio en ese entonces 60 millones de pesos. Supuestamente se los debió haber metido Juan Manuel Ley. Entonces yo pedí las facturas de que Juan Manuel Ley le iba a meter de esos 60 millones de pesos y me responde. Estamos hablando de hace 23 años, personas. De 1997, le dice el Ayuntamiento de Culiacán que la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán se declara incompetente, ya que dicha obra no fue contratada por la Dirección de Obras Públicas. Ellos la iban a contratar y el chino ley lo iba a pagar. Por lo cual, esta dirección no realizó la supervisión de la misma. Y luego agregan que el encargado de la contratación fue por parte del gobierno del Estado de Sinaloa. ¿Y te acuerdas de Cocosín? Por supuesto. Entonces aquí tiene un calendario, etc. Entonces ahí empieza el desbarajuste. Desde 1997, el chino ley no ejecuta una obra que ellos debieron haber pagado. Y después, aparte de que esos 15 años, el convenio termina en el 2012, cuando el chino ley incumple, el señor ley no paga eso. Lo paga Cocosín, lo paga nuestro dinero. Pero lo premian dándole un convenio, no solamente por 25 años. Porque lo tenía de 15 y ahora lo pone de 25 años. Y no nada más 60 millones, sino que ahora le meten 800 millones, que es lo que se puede comprobar en documento. Pero ahorita vamos a hacer este análisis que hemos hecho nosotros fuera del aire, que tiene que ver con miles de millones de pesos. ¿Por qué? Por lo que decíamos, no nada más es la infraestructura, que son 800 millones de pesos. Hay 200 millones que se le deben a unos empresarios. Entonces ahí llevamos que mil millones, 74 millones. En 74 millones, nada más en demoler el Estadio Bernardino, fueron 74 millones, 596 mil pesos. Y tenían presupuestado en origen 230 millones, más otros 100 millones en el Estadio del Ángel Flores. Porque era lo que valía, según ese, un avalúo que el mismo chino le hizo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, eso lo avalúo esa parte. El Estadio valía alrededor de 150 millones. Lo destruyen. Más 75 millones casi para que cuesta demolerlo. Llevamos más de 200 millones. Más los primeros 380 millones que le inyectaron. Más después los otros ciento y tantos millones que le invirtió la Conada y le volvió a meter el gobierno del Estado. Más lo que le quedó debiendo a los constructores. Más un montón de cosas que no se han cuantificado. Mira, por ejemplo, las facturas de la pantalla gigante que hay ahí, que vale 18 millones, nadie las tiene. Ni el gobierno del Estado de Sinaloa, ni el chino ley. ¿Quién pagó esa pantalla? Nadie sabe. O sea, tú te la puedes robar. Por supuesto. Y nadie te va a acusar. Nadie te puede acusar legalmente de hurto, porque nadie puede adjudicarse... Que es dueño. Que es propietario de esa pantalla gigante. ¿De dónde salió ese dinero? Nadie lo sabe. Bueno, también está lo de comercialización de los nombres, ¿no? También. Porque los nombres, el mismo chino ley en su momento dijo que a él le podían ofrecer de 300 a 400 millones de pesos. De pesos, sí. Entonces estamos hablando ya de 1.500, 2.000 millones de pesos. Precisamente, acuérdate que distribuyeron casi 50 mil de estos folletos. 300 millones se gastó Elisa Pérez Garmendia en estar promoviendo tanto esta rapiña, que se le puede decir, para normalizar la pobreza. Y ahora salió con restaurantes la señora. Por supuesto. Mira, aquí están los logos del gobierno de Culiacán, del gobierno del Estado de Sinaloa y del Club Tomateros. De estos folletos distribuyeron miles. Campaña de radio intensiva de internet. Yo pedí los gastos de este tipo de campañas porque se las adjudicaba el mismo gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado de Sinaloa, con Armando Villarreal, me dicen que ellos nos tienen vela en el entierro y me mandan con Elisa Pérez Garmendia. Así es. Y Elisa Pérez Garmendia desconoce esto y me manda con Armando Villarreal. Y nunca se supieron las facturas para pagar esto. Nosotros de adentro, extraoficialmente, gente de adentro de comunicación social nos dijo que eran 300 millones y que ese dinero venía tanto de lo que es el área de comunicación como de desarrollo económico. Sí, vía facturas falsas. Por supuesto. Porque facturas verdaderas no existen para comprobar eso. O sea, entonces, aparte de todo lo que costó el estadio, fue toda la publicidad oficial para hacer que la gente fuera al estadio y lavar, digamos, el cerebro a las personas. Es decir, al menos hacemos esto y no nos lo robamos. Pero todo eso salió del dinero público y enfrente un hospital del Seguro Social cayéndose. Por eso. Entonces, aquí, para darle un poquito cierre al estadio Ángel Flores y irnos a otros, porque el tiempo nos consume, vamos a hablar de que en todo esto que estamos hablando, más el impuesto que no se paga de los boletos, más comercializar todo lo que son anuncios espectaculares, más las rentas que hay en los locales adentro del estadio, estamos hablando por ahí de unos 4 a 5 mil millones de pesos, miles que no aporta el grupo que tiene el estadio y otros miles que fueron lo que nosotros pusimos para construir todo este tipo de cosas. Y aparte que el estadio ese, aquí tengo donde no tienen licencia de alcoholes, en uno de estos, todos estos... Y estuvo sin licencia de alcoholes, o sea, el aguaje más grande. Y no sé si te acuerdas que el PITS incluso nace con esta figura de que, pues, chantajearan o les pidieran moche a las cerveceras para extenderles el horario de vender cerveza e invertirlo según en el deporte, ¿no? Aquí estamos viendo que el chino ley tenía un aguaje y él no hacía ningún tipo de moche. O sea, ahí él tenía todas las facultades de hacer eso. Y es el estadio, no tiene licencia de construcción porque no hay un estudio de impacto ambiental. Y no hay un estudio de impacto ambiental porque el estadio no tiene estacionamiento de acuerdo a las necesidades. Porque acuérdate que querían tumbar la secundaria, la secundaria número 2. Ahí iba a estar el estacionamiento. No pudieron, entonces el estadio es inviable estar en esa zona. Y dijimos entonces, con todo esto, cuando empezamos a ver toda esta dinámica de depredación, de estar manipulando todo lo que es la atención para aplaudirle a todo el saqueo, dijimos, no, pues no puede haber otra situación igual. No creo que se presente otra situación igual. Pero estamos viendo con Quirino Ordaz Coppel que no nada más se presentó, sino lo ha superado por creces. ¿Qué estoy diciendo con esto? Al menos en el área de lo que es administración deportiva, este gobierno ha sido el más corrupto en el que yo pueda haber investigado y haber obtenido documentos que señalen esa depredación del erario. ¿Cuál ha cuatruplicado lo de...? Porque estamos hablando del estadio de Mazatlán. De Mazatlán, dos de Mazatlán, el de los venados y el futuro que no se sabe que... Pero hablemos del de béisbol que se dice, no, pues fueron 400, 500 millones de pesos. Estamos hablando del de los mochis, que igual 400, 500, 600 millones de pesos. Estamos hablando del Carranza Limón, que aquí sí yo quiero que hagamos una pauta, porque tiene que ver mucho con este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque él fue el que viene a decir, va a haber béisbol en Guasave. Yo voy a traer el béisbol profesional a Guasave y él es el que empeña la palabra, pero nosotros somos los que ponemos el dinero para el estadio de béisbol que ahorita está y que en la última campaña, que es la primera en este nuevo momento de los algodoneros, pues fue un fracaso rotundo. Bueno, mira, quiero empezar con el estadio de los venados, el Teodoro Mariscal, donde aquí tengo las declaraciones de entonces, era precandidato a la alcaldía de Mazatlán, Guillermo Benítez, el químico Benítez, donde, fíjate lo que dice, son palabras de él, Bernardino, es una ofensa a los ciudadanos de Mazatlán porque están favoreciendo a un concesionario. Si ellos fueran los de la concesión, que lo inviertan ellos, porque con ese dinero de los ciudadanos, cuando nosotros vamos a un estadio, pagamos un boleto, es una burla, dice el químico Benítez, es inmoral, vuelve a agregar, aquí están las declaraciones. Bueno, pues entonces les pedí lo del convenio y el convenio no me lo querían entregar, de hecho el convenio lo obtuve por el gobierno del estado, aquí tengo el convenio del estadio Teodoro Mariscal, ustedes lo pueden ver, todo esto, además que se imprimió en doble hoja, donde este convenio iba a vencer en este año 2020, en agosto, lo extendieron hasta el año 2045, a cambio de que el club Benítez de Mazatlán estaba obligado a pagar 10 millones, y aquí lo tengo, 10 millones 500 mil pesos desde el año 2000 para acá, aquí están las cifras, mira, 10 millones 500 mil pesos. Luego después, este dinero no lo pagaron, en el 2017 cuando se hizo la remodelación con Quirino, empezó en el 2017-18, ¿sabes cuánto les exigieron a los venados para que pagaran por la concesión hasta el año 2045? 5 millones de pesos nada más. O sea, ¿cómo fue eso? Les dan 400 y te piden contraprestación 5 millones nada más, en total son 15 millones y medio. Les pido las facturas donde el Club Venados de Mazatlán ha pagado esos 15 millones y medio, que es una miseria para lo que les dieron. Para lo que les dimos. Sí, para lo que les dimos, para lo que les hemos dado, y me contesta el Ayuntamiento de Mazatlán que, y aquí tengo, aquí está esto, esto es revelador, aquí es donde les pido, y me contesta el Ayuntamiento de Mazatlán, fíjate nada más que me contestan, que ellos no son responsables de investigar ni de verificar que se aplicaron en obras esos 15 millones y medio, y me remiten la dirección de obras públicas del gobierno del Estado. Señores de Mazatlán, ellos firmaron el convenio, el convenio es con el Ayuntamiento, no es con el gobierno del Estado, el Ayuntamiento es el que les está obligando a las concesiones, y luego dicen, a mí no me interesa, pídeselo a fulano de tal, o sea, no han puesto ni siquiera los 15 millones de pesos, y le echan la culpa, ahora si dicen, yo no fui, fue TT, y le echan la culpa al gobierno del Estado, cuando el responsable fue Joel Busiegues, y ahora Luis Guillermo Benítez, que está viendo que existe este problema, y ahora se queda callado. Fíjate nada más lo que es ser candidato a ser alcalde, cambias de disfraz, totalmente, y ahora todas estas felonías, todas estas corruptelas, se queda callado Guillermo Benítez, es una tristeza, esto no es una transformación, lo mismo con Estrada Ferreiro. No, por supuesto. Lo mismo con Estrada Ferreiro. En Dorados, en el estadio de béisbol, en este aspecto vemos que pesa, pesa y pesan mucho los amigos y parientes para Kirín Ordaz, sabemos que para todo político, está lleno de este tipo de mañosadas, por así decirlo, pero en este aspecto vemos que la familia Toledo Corro, no nada más le está metiendo las manos al Teodoro Mariscal, sino ahí va también por el estadio de fútbol, esa es la otra situación, ahorita la vamos a platicar. Y en ese estadio todavía le dijeron que iba a costar mucho más. Muchísimo más, y no hay ningún tipo de proyecto. Para cerrar el Teodoro Mariscal, estamos hablando exactamente de lo mismo. Un hombre que se puede comercializar en 300, 500 millones de pesos. Ahí ya son mil millones de pesos. Estamos hablando de que no se paga lo que es la... En el artículo 10 de la Hacienda Municipal, la base del impuesto será el precio del boleto de entrada a los espectáculos públicos que se refieren en el artículo 6 de la presente ley, artículo 11. Este impuesto se calculará aplicando una tasa del 8% sobre el precio del boleto, artículo 12. El impuesto deberá entregarse a la Tesorería Municipal al día siguiente de efectuado al espectáculo de que se trate. Es decir, ellos tampoco están recaudando el 8% del impuesto. Aquí me pasaste la nota de Carlos Ortega Carricante, el secretario de Finanzas del Estado que acaba de salir, donde dice que los ayuntamientos de Sinaloa se van a ver beneficiados con la construcción de los estadios porque se les va a pagar el 8%. Ningún estadio está pagando, y los que están pagando, están pagando una miseria. Incluso esta ley de Hacienda, Bernardino, ordena que cada ayuntamiento tiene que tener interventores. Así es, los cuales tú fuiste personal. Aquí tengo la respuesta del oficial mayor del ayuntamiento de Culiacán porque la dirección de inspección y vigilancia del ayuntamiento me dice que ellos no son competentes. La dirección de ingresos también se deslinda. Entonces, no hay interventores. Le pido al gobierno de Estrada Ferreiro que me nombren a mi interventor porque pagan una miseria. Y me dicen, procedo a informarle que no hay vacantes para el puesto que usted solicita. O sea, no tenemos interventores, no le cobramos a los estadios dinero, pero no tenemos esa vacante. En todo esto, ¿en dónde está el Congreso del Estado? ¿Dónde está la Auditoría Superior del Estado? ¿Dónde están todos estos organismos, tanto autónomos como civiles, de frenar la corrupción? ¿En dónde están todos los cabildos? Porque en esto de los impuestos sobre el espectáculo, los cabildos son el primer filtro. Sería quienes tendrían que poner las manos ahí sobre... Recordemos que son estadios municipales y que les compete directamente a los ayuntamientos. Obviamente también deben de haber las contralorías internas, los órganos de control interno de cada ayuntamiento de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción. Y después la Auditoría Superior del Estado. Y hasta ahorita no se han hecho observaciones. Porque usted que nos está viendo dirá, bueno, y si tienen toda esa información y están, como dicen los plebes, balconeando a todos estos funcionarios que ahora sí que son unos vividores. Y entonces, ¿por qué no hacen nada? Porque eso de repente... Le voy a explicar nosotros por qué. Porque nosotros no somos ninguna auditoría, no somos ninguna fiscalía, no tenemos ningún cargo legal para poder nosotros sacar a todos estos delincuentes de esto. Imagínate, ahorita está Villarreal ahí, todo el mundo diciendo, ¡ay, qué maloba! Esto que les estamos presentando... O sea, nosotros nos estamos adelantando ¿qué dos años, tres? Para todos aquellos que van a empezar a decir en el dos mil, ¿qué veintidós? ¡No, hombre! Con Quirino robaron hasta cansarse. Y hicieron esto, hicieron lo otro. Pues nosotros se lo estamos presentando ahorita que está gobernando. En tiempo real. Una cosa nada más para, digamos, seguir con el tema. Aquí lo que tú estabas diciendo de los impuestos y eso, pero también este amigo dijo en ese momento que la inversión en los estadios era para bajar los boletos. ¡Ay, es otra mentira! Así lo manejó y lo manipuló en los medios porque le estaban cuestionando de por qué estábamos invirtiendo dinero en Wasabi. Yo te quiero decir que en Wasabi yo hice una investigación. Aquí tengo los documentos para empezar el detalle que te había dicho. Que cómo puede ser posible que tú les pidas cuánto fue lo que recaudaron en el 8% de espectáculos en una década al estadio Carranza Limón y te dicen que en el 2017 81 mil pesos, 2018 24 mil, 2019 167 mil. Entonces dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver que en estos años, oígalo, usted viene en Wasabi, en estos años no había equipo de béisbol profesional. No podían recaudar nada sobre el impuesto de espectáculo. ¿Cómo es posible entonces que haya este documento y que te estén diciendo? No, no, sí, nosotros recaudamos. Oye, por favor. Lo otro que es tragicómico es que el estadio de béisbol allá en Wasabi, nadie sabía de quién era. El terreno donde está no tiene ningún documento legal. Aurelia Leal, que es la presidenta municipal, invirtió por ahí de 8 millones de pesos para poder regularizar lo que es el terreno y todo esto y todavía andan viendo cómo le hacen porque no han quedado las cosas como ellos creían. O sea, 8 millones los de Wasabi en un ayuntamiento que dices está totalmente tronado. Bueno, le metieron ese dinero bueno al malo y el dinero que se puso los 300 millones lo que se haya puesto ahí es dinero que venía etiquetado para la educación aquí en el estado de Sinaloa. Bueno, yo lo que te quiero comentar es que le pedí al ayuntamiento de Wasabi el convenio que norme obviamente debe haber un contrato que norme las relaciones entre el Club de Agudoneros de Wasabi y el ayuntamiento de Culiacán. Esta temporada y que lo sepa bien la gente en Sinaloa no ha habido convenio no ha habido contrato el Club de Agudoneros jugó en forma irregular y aquí lo tengo totalmente donde dicen al respecto me permite informar que hasta la fecha de hoy no existe ningún convenio o contrato entre las partes mencionadas del uso, disfruto y uso fructo solo le puedo decir que la fecha el 30 de septiembre de 2019 en sesión ordinaria de Cabilo se tornó a la Comisión de Gobernación Urbanismo y Ecología para el dictamen. O sea, esta temporada los algodoneros de Wasabi jugaron a la brava y como si fueran unos invasores así es como si fueran paracaidistas Dorados también jugó así Dorados también jugó así ni siquiera formaron un convenio provisional de seis meses o algo no se molestaron en eso si tú vas a entrar a una casa a rentarla por aunque sea por seis meses firmas un convenio por supuesto es tan apático tan digamos permisivo el Ayuntamiento de Wasabi que permitió que hay y tan deshonesto el gobierno del Estado porque el gobierno del Estado es quien está llevando toda la digamos la carga de poder en este aspecto ellos son los que están dictaminando a qué empresario le voy a entregar dinero a qué empresario lo voy a poner al frente de un patronato a qué empresario se le va a dar tal o cual características como qué como tener un restaurante dentro de un estadio nuevecito el restaurante y todo esto son los costos de las facturas y de los contratos del Estadio Almada allá con los cañeros de los Mochis alrededor de 450 millones de pesos que les que que les dieron en un en un en un estadio nuevo a los cañeros de los Mochis bajo otra vez a otra familia a otra familia totalmente política totalmente metida en todo lo que es el manoseo del dinero público y que mucho tiempo muchísimo tiempo lo que es Vega Acuña estuvo muy metido en el poder y en lo que es este pues todas estas formas de poder que hay en Sinaloa no 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 y si nos vamos a eso también en los Mochis está el club Murciélagos de los Mochis y aquí tengo el convenio que lo norma el la empresa que tiene es la propietaria de los Murciélagos se llama Grupo Fajaro o Fajaro o Faro como ustedes pero con doble A y con H en medio este convenio que tengo aquí que también va a expirar hasta el año 2025 se los dio el alcalde entonces este Duarte es el alcalde te voy a decir quién es Arturo Duarte García que era subsecretario en ese momento después fue subsecretario antes fue subsecretario perdón de finanzas y fíjate nada más el 8% muy amigo de Malone muy amigo por eso lo hizo alcalde y antes era subsecretario y ha salido con un montón de observaciones también fue parte de la misma clica entonces este Grupo Fajaro le dice al club Murciélagos de los Mochis porque ya hablamos de los tomateros pero esos también están de fútbol estamos hablando ya del fútbol donde le dice te voy a cobrar el 8% sobre espectáculos pero luego en otra cláusula en la cláusula que sigue te lo voy a regresar para que tú hagas y ni siquiera especifican que obras de beneficio público impulses el deporte no lo obligan siquiera a comprobar con facturas que el 8% de todo lo que pagan lo están usando bien o mal y todo esto pasó por el cabildo por el cabildo y está aprobado todos los regidores que están en Mochis fueron los que aprobaron este tipo de mañosada o sea imagínese usted que nos está viendo te pago el 8% me regresas ese dinero para que yo haga lo que se me antoje sin que te lo compruebe sin comprobar absolutamente nada o sea es el colmo de la corrupción pero sobre todo la impunidad total en lo que tiene que ver con el aparato gubernamental en este estado y como van las cosas en el año 2025 no les van a dar un contrato por 10 años se le van a dar un contrato por 15 o 20 o 30 años si les van a construir un estadio nuevo porque este es el estadio centenario y bueno como me quise extender también a ver cómo estaba el asunto en el basquetbol creo que en el basquetbol como no es un deporte como el béisbol o el fútbol tenemos poco tiempo yo te propongo que dejemos el basquetbol y el estadio de fútbol de Mazatlán para el siguiente episodio para el siguiente programa porque creo que eso tiene muchísimo muchísimo todavía que sacar para que usted se dé cuenta todas estas perversiones que tiene el gobierno del estado y porque digo Kirín Ordaz es en este tema el más corrupto que ha habido como gobernante en Sinaloa déjame agregar que entre todos estos estadios que se han construido en inversión o costos directos ya sea de tumbar estadios ya sea de inversiones de infraestructura y ya sea en costos de publicidad directos que han salido de la bolsa han sido más de 5 mil millones de pesos de lo que nos ha costado y en costos indirectos que vienen siendo de inversiones en publicidad de contratación que eso se deben de contar porque pareciera que no existen exactamente de uso de los nombres etcétera pues puede que otros 5 mil millones de pesos se esté rondando entonces es una inversión millonaria que por un lado nos ha costado y por el otro hemos ayudado a invertirles para que estos empresarios se enriquezcan y no generan deporte amateur y no generan nada de ayuda ahí de repente hacen un partidito para que los niños con cáncer y todo pero son migajas a los beneficios en eso también tenemos que platicar porque yo pedí información en ese tipo de eventos donde el partido para los niños con cárcel y eso y créame que lo que le vamos a poner sobre la mesa es igual o peor que todas estas corruptelas que estamos haciendo entonces lo dejamos para la siguiente programa recuérdelo el poder de la razón es lo que diste en estos fulanos con los documentos que tenemos nosotros los documentos son los que dictan el poder de la razón nos vemos en un siguiente episodio gracias hasta entonces hasta luego